Hey que pasa gente aquí estamos hoy en un nuevo vídeo para el canal y hoy volvemos a estar en Brawl Stars con mi hermano Sergio y con un amigo mío que se llama TSM que es el puto amo y como veis tiene unas cuantas de skin y todo eso y bueno hoy vamos a echar 8 likes no chavales la meta de este vídeo son 8 likes este es el puto amo bueno chicos la meta de likes como ya hemos dicho son 8 likes y si queréis que grabe con promachacador hola 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 madre mía la partida tendría que grabar la partida de antes y yo voy a partida madre mía si se ha salido para el año chino para el año chino para el año chino nuevo con el Darryl este de especial bueno chicos lo que iba diciendo si queréis que grabe con promachacador con con sacraletis y todo eso solo me lo tenéis que decir no a mí me da igual porque de esta manera de esta manera de que hay un bot y en un todo por ahora más tranquilo bueno si veis que no escucháis el sonido del del juego es porque sé que sé que siempre que yo sé que siempre que grabo se escucha el volumen de juego que yo así que luego le pondré algo de música de fondo me pongo a trapar además a ver si me puede tocar a ver si me puede tocar un brawler en el chico como ya habéis visto tengo anita con a nivel a fuerza 10 que va a costar un montón conseguirlas porque claramente en realidad ahorre 4.000 monedas o por ahí para poder comprar si veis que estoy así un poquito porque estoy resfriado y como lo que puede pasar a todo el mundo no mucho mortis y bruja nocturna pero bien que hay que hacer poco bueno chicos espero que estén gustando estos vídeos que está haciendo por ejemplo el de mis mejores jugadas aunque algunas no son para tanto pero bueno ya era para completar un poquito el vídeo pero como el oso corre corre ahí va tiene la vida de la de corral corre cuando las dos y manja que es una buena tendría que poner el nombre de imagina que es un macho del 88 ahora venga rotos que acabo de meter un golpe no ayuda 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 si me la pasamos vamos 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 madre mía voy aquí en el vídeo reventando como para la ojo la que la ha liado pero no la pudimos meter una chica también tengo un bus que no sé si lo dije en el último en el último vídeo que es que no me sale ya que no me salen los nombres parece como si fuese su evidencia pero con el poder más de rango 15 no sé por qué no lo sé por qué no 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 la cara ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Joder! ¡Te lo plico! ¡Te lo plico, mija! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué buena! ¡Uy, el chicle! ¡El chicle! ¡Que nos mata! ¡Vamos! ¡Meno más que tengo la de primer auxilio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Egoi! ¡Egoi! ¡Vamos! ¡No! ¡Dios! ¡Se lo ha parado! ¡Ya está! ¡Yo ya tenía el movie sortado! ¡El otro también sabe jugar con Morty! ¡Ahora nos meten ellos! ¡Meno más empate! ¡El empate! ¡Menos más, chavales! ¡Bueno, por lo menos no creo que no capas! ¡Sí, sí, me empate! ¡Ay, yo le tengo ganado 21! ¡Como que no quiero con las copas! ¡A ver! ¡Pues no están conectados! ¡Que yo poné a Tara! ¡Ay, Tara! ¡A Bibi! ¡Pues no sé que nos estamos respetando, Paloma! ¡Oh, shit! ¡Pone a dos cosas que sea enemigos con un 45! ¡Es muy yo, eh! ¡Y yo que sigue, ponga trabajo además! ¡Pues que no hay un balón! ¡Si! ¡Si! ¡Un balón! ¡Y tú, blanco! ¡Com best! ¡Ke si! ¿Y tú, blanco? ¡Pues ¡Esta es la última forma de balón que echamos ahí y nos pasamos otra página! y de esto y me acabó no lo tenía el otro el inglés claro y a un puto manco también tiene no me tío no tiró a las tres únicas como malgastar un chicle en el aire por el chicle malgastado no 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 lo matan le dejamos que ahora y la tiro como tú el paso ahora y aquí es que el oso de la otra niña y que dice el paso de la vida aunque no estaba en la tienda No La mía está mal a la pesta No ¿Qué haces? Mueves Toma Este chicle Se me ha quedado una pantalla de carga Que no sé ahora porque me aparece Es que hay por lo del virtud No Ya me lo he quitado ¿A ti? Sí Toma Toma ¿Esa otra vez? ¡Ayuda! En cuanto me tocó los huevos Toma Toma Claro No cargo de un golpe ¡Ayuda! ¡Tío! Bueno chicos ¿Vosotros? ¡Me he saltado! Vosotros me decís en los comentarios Quien queréis que venga conmigo En el próximo vídeo TSMGoy Sergio Prueba achacador O secretarleti El que vosotros queráis Pero me lo tenéis que dejar en los comentarios Con otra pajama ¡Joder! Con otra pajama Con otra pajama ¿Por otra pajama? No hay otra pajama ¿Por el más te quedo? ¿Por el más te quedo? ¿Por el otro lado? ¿No? No Ya hablo de... Ya hablo de más de... De dúo Pero esto ya es después del vídeo Que se lo veo contigo Y abro yo el cofre Bueno chicos Espero que te guste este vídeo No sé qué valor me ha puesto No lo vas a ver Es que otra vez te has puesto Pero por no lo vas a ver El código le da fin Es que no se puede ver Creo que me postarían a mi Creo que se ha puesto Sí, sí, sí Madre mía Es que no se ha puesto Es que no me da cuenta No se ha venido cuando se ha puesto Es que no me da cuenta que me he puesto ¿Qué más chicos? Os traigo este vídeo Porque además con la actualización De Halloween Y todo eso Eh... Pues está... Está bien chido jugar Votar para que se descargue El Call of Duty móvil Y que se nos manda con él Que me para que hago No va igual Que buquenate Eso es mi que voy Bueno pero chicos También me podéis decir Aparte Aparte de elegir Con quien queráis que salga En el próximo vídeo Me empate y elegí Eh... Juegos Volal Start Free Fight O... Y ya está bueno Sí Los dos Los dos Único La que le ha dado La que le ha dado Quien ha cogido cuatro Del otro equipo Que no tiene nadie Sí El poco Y la rosa Tiene uno ¿Ah sí? ¿Cómo? Muere Cuidado Fuera de aquí Es imposible Con Nightmare Le da un Mortis Tío Me ha dicho Se la ha comido Con patatas Con patatas Con patatas Y dinamitas Con potatas Eso que huele La dinamita Que huele Bueno si me ayudáis Me ha dado A tomar porza Dios Lo del hermano Lo del hermano oso Me ha salvado El hermano oso Vaya doble Que me acabo de hacer Es que se pone el saco Ratones Es que se pone el saco Cuidado Cuidado Que le voy Que no muera Que no muera Dios Eso si es una batalla De Mortis Que se pone el saco Retrasado Me mata Me mata Es que eres tonto Y yo Me mata Muérete Y dale la pichada No Para de aquí Hostia Los he metado Hay un bailame De feria De un Mortis Y un ring Un ringaradu Un ringaradu Un ringaradu No Toma Salvao Uh Le hemos salvo El culito Es que dices Y le hago yo Con la ultis Se la ponieron Un palado Patatas Y patatos Pues lo que le gusta Pinacu Vamos Eh Claro Ah Esto Auna Nada Nada Vamos Manon Espérate Mundo Bien Tengo 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 A valor Que me queda Una Para llegar A 11.300 Bueno chicos Pues por aquí Dejo el vídeo Espero que os haya gustado Dadle like Y suscribirse Adiós